Sí, así es, no sé si recordarás, empezamos en marzo con la creación del grupo y bueno, desde entonces hemos venido trabajando en lo que es la capacitación de los dirigentes educadores en cuanto a las gestiones, en cuanto a la obtención de recursos, el tema de la sede en el predio de Incapoli, que es un detalle menor, porque la verdad que es un lugar privilegiado y contar con eso realmente es un plus significativo para el grupo. Y bueno, llegó la fecha que estaba tan ansiada para arrancar con los chicos a trabajar, el sábado pasado, 14 de agosto, con un total de 48 chicos, 48 chicos en total, de casi 110 pre-inscriptos que teníamos. Nosotros al principio de año, cuando creamos el grupo, sabiendo que iba a haber un interés importante en participar, pero que no íbamos a poder recibirlos a todos, porque bueno, al estar integrados dentro de lo que es la Asociación Argentina de Scout, tenemos la limitación de que tiene que haber determinada cantidad de dirigentes educadores por cantidad de chicos. Entonces hicimos una pre-inscripción para dar prioridades a la hora de hacer la descripción definitiva, y bueno, de acuerdo a la cantidad de educadores que tenemos hoy en día, bueno, pudieron ingresar el total de este que tiene 48 chicos en dos ramas de las cinco que tiene la organización de Scout de Argentina. Así que bueno, estamos con esa necesidad hoy en día de poder reclutar, por decirlo de alguna manera, más educadores, dirigentes, que bueno, sabemos que en la comarca hay gente con experiencia y con ese rol ya en el pasado, por lo cual son bienvenidos para que podamos darle lugar a esos chicos que no pudieron todavía ingresar. Sergio, ¿cómo se logra sustentar toda esta actividad? Porque indudablemente, más allá de la buena voluntad, de la predisposición de quienes concurren y de ustedes, pero evidentemente tienen costos que afrontar, ¿cómo hacen? Es todo gestión, ya te digo, desde marzo hasta el día de hoy hemos venido gestionando desde el sector público y en el sector privado, todo lo que tiene que ver con fondos, con materiales, se han obtenido donaciones de padrinos que tenemos de la institución, donaciones que nos han acercado a la gente de zona de Scout de Argentina, de Bahía Blanca, colaboraciones de familias, hemos hecho hace poco, hace unos días atrás, una venta de chocolate para conseguir fondos para el tema de las remeras, bueno, en fin, poniéndole el hombro entre todos y con la ayuda de la comunidad. En el sector público no hemos tenido la misma suerte, ya te digo, el 11 de mayo hicimos llegar al municipio una, bueno, la presentación de la creación del grupo y la necesidad de que nos ayuden en lo que puedan económicamente, y después otra nota, Bruno Saconi, por el tema de un programa que habíamos planteado, un programa de becas, destinado a lo que son las familias carenciadas, que por ahí no puedan abonar el costo mensual por chico de 500 pesos, entonces planteamos de contar con 10 o 15 o lo que se pueda de becas para esas familias que realmente son carenciadas y no lo puedan afrontar, y hasta el día de hoy te voy a decirte, como no les sabría decir la verdad, la realidad es que la nota específicamente destinada a la ayuda de la institución del 11 de mayo, hasta el día de hoy no ha sido respondida, y lo que es el programa este de becas que habíamos planteado con Bruno Saconi en forma personal, fue respuesta negativa por no contar con presupuesto. Así que, bueno, eso no nos ha frenado, seguimos trabajando, por suerte las cosas se van resolviendo y vamos avanzando, obviamente que siempre falta, con dinero se puede todo, y más si estamos hablando de la educación de nuestros chicos en valores y en la naturaleza, algo que creo que es sumamente importante hoy en día después de la pandemia y de tanto tiempo de encierro que los chicos realmente necesitan sociabilizar, disfrutar de actividades al aire libre y demás, y bueno, no bajamos los brazos, siguiendo trabajando en ese sentido de poder conseguir esos fondos o materiales y demás desde otros ámbitos privados, ¿no? No cabe duda que el escautismo tiene una parte de formación y otra de contención, sin ninguna duda, ¿no? En definitiva es una escuela, ¿no? Es un complemento, creo yo, excepcional a la educación formal, a la educación escolar, donde le aporta, más allá de lo que es el juego, la diversión, la parte social, de compartir con otros chicos y demás, y sobre todo lo que te decía, de un lugar con la naturaleza como la que tiene Incapli, con un montón de recursos naturales, como el puente colgante, el tirolesa, bosques, el arroyo, bueno, en fin, un montón de los fogones, hacer campamento de noche, cualquiera sabe que esto es fantástico y que a los chicos les abre la cabeza, pero también el tema de educar en valores, ¿no? De todo lo que arrastra eso y que realmente necesitamos empezar a inculcar para las generaciones futuras, para tener un país mejor, creo, ¿no? Lo que debe ser un estímulo importante para ustedes es esto de que la demanda supera la oferta, ¿no? A ver, no es lindo para los chicos, por así, que se han ilusionado quedar afuera, pero distinto sería si no hubo una respuesta de parte de la comunidad. En este caso, se superó esa respuesta, ¿no? Sí, la verdad que el sábado pasado fue un éxito, el tiempo acompañó, el lugar también, estuvieron presentes los padres con los chicos, mientras los chicos hacían las actividades, yo me ocupé de organizar una visita guiada a los padres para que conocieran el lugar y para, bueno, para evacuar cualquier tipo de duda y además invitarlos a participar en todo esto y que ya, como te decía recién, una necesidad fundamental es el tema de poder contar con más dirigentes para que todos estos chicos no se queden afuera. O sea, pero realmente esperábamos, por eso te digo, por eso planteamos de hacer esa preinscripción a principios de año, menos mal que la hicimos porque si no hubiera sido un problema poder asignar prioridades, ¿no? Para hacerlo más transparente posible y sin olvidarnos de un pequeño detalle, nosotros tenemos, o sea, el grupo Scout, el grupo Scout cierra la ventana, que no es católico, hago la aclaración porque se ha prestado a veces esa confusión, es un grupo abierto a todo tipo de fe y creencia religiosa, o que no la tenga, pero abierto a todo el distrito, o sea, nosotros tenemos chicos de Saldungaray, de Sierra la Ventana, de Villa Ventana, de Villa Arcadia, a partir de Coronel Suárez, si hay chicos que por ahí, o padres que nos estén escuchando de Torkins o de Villa Serrana de la Gruta, San Andrés de la Sierra, están todos invitados a sumarse, pero con esa limitación de que al día de hoy no podemos incorporar más hasta que no podamos habilitar más dirigentes de educadores dentro de lo que Scout de Argentina nos está condicionando de alguna manera, ¿no? Bueno, y además está decir que cuentan para desarrollar la actividad con un predio estupendo, ¿no? Sí, vos sabés que las autoridades de Scout Nacionales nos han estado, digamos, siguiendo de cerca todo esto por como se ha venido dando todo muy rápido y muy bien, por suerte, el envidia, diría yo, de poder contar con ese predio de muchos grupos que realmente es privilegiado y están muy atentos a lo que estamos haciendo y han colaborado y siguen colaborando con un montón y como primicia no confirmada, pero te la tiro si querés como dato, es muy probable que a mediados de septiembre la Presidenta Nacional de Scout de Argentina se llegue a Cierra la Ventana a conocer el predio y compartir un tiempito con nosotros. Por eso te digo, realmente la respuesta ha sido magnífica y eso nos entusiasma seguir trabajando, pero sin dejar de lado esas necesidades que tenemos económicas, que por suerte las vamos cubriendo, pero hoy por hoy el factor humano de contar con dirigentes y también con padres que nos ayuden a llevar adelante toda esta actividad, ¿no? Bueno, y está bueno esto de que abran las puertas para la gente del resto del distrito que por así tenga intenciones de acercarse, al menos en cuanto se vayan sumando educadores, de poder ingresar. ¿Algún número telefónico para aquel que tenga interés en participar? Mirá, te dejo el correo mío, el correo personal del email, sergiomarto.msn.com, sergiomarto.msn.com, porque el teléfono mío, si te doy el mío, explota con otras cosas que se me mezclan de otras cuestañones de trabajo y hoy por hoy no tenemos otro teléfono para poder lidar. Yo te diría que si alguien se quiere comunicar, se acerque por ahí y lo vamos a estar respondiendo. Sergio, te agradecemos mucho, nos alegramos de que esto realmente vaya marchando como ustedes lo tenían previsto y no va a faltar oportunidad para seguir charlando de todo esto. Y estás invitado, recordá, que conozca, que vengan a mí con las cámaras a firmar las actividades y el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!